Y vamos llegando al final del programa de esta noche, lo llevamos adelantando todo el tiempo, se va a sentar con nosotros, lo recibimos como se merece porque es amigo de sus amigos, amigo de esta casa, hemos vivido muchísimas experiencias que para mí por lo menos serán inolvidables. Todos conocemos muchos de sus libros que nos dejan fascinados con aventuras increíbles y siempre muy distintas una de la otra y siempre intentando superarse. Y le hemos pedido que se siente con nosotros en nuestro sofá porque es noticia, porque no para y un huequecito para los amigos, yo creo que sí que puede hacer. Franjo Tamaro, muy buenas noches. Hola, buenas noches Ángela. ¿Cómo estás? Liado. Por eso no te vemos el pelo. He ido esta mañana a las seis y media de la mañana al gimnasio, con eso te lo digo, porque... Para que te dé tiempo a todo. Sí. Bueno, pues no hemos tenido demasiado tiempo para preparar esta entrevista, si alguna cosa, algún dato no tengo bien, tú, corrégeme con toda la confianza del mundo, porque claro, yo ahora contigo me tengo que poner un poquito más seria. No, por Dios, vamos, yo soy la misma persona de siempre, me invitaste ayer a que vinieras y yo encantado y tú sabes que me puedes preguntar sobre lo que quieras, que yo no tengo ningún tipo de filtro y yo, vamos, que soy el mismo de ayer y desde hace diez años intento ser la misma persona, crecer como persona, escuchando a los demás, escuchando a los amigos, pero que por Dios... Lo que pasa es que necesitamos contar tantas cosas en tan poco tiempo, yo he intentado saber de ti y tener tu currículum, pero claro, necesitaría solo el programa de esta noche para contar pues todo lo que tengo aquí, que esto es, te lo voy a dar para ti, para ver si lo he hecho bien, si he hecho bien mi trabajo, porque todo eso es su currículum. Y como no puedo contarlo todo, pues voy a decir un poquito lo que yo considero que voy a destacar, porque, porque es mucho, a ver, me ha llamado la atención, por ejemplo, la cantidad de cosas que has hecho participando de forma altruista, es decir, sin cobrar nada para nuestra ciudad, pero no solo en un ámbito que dices, bueno, porque llevo muchos años colaborando, porque ya es tradición, sino que, por ejemplo, has diseñado las camisetas de Lorca Deportiva durante tres años consecutivos, diseñaste la medalla de la Asociación Rocillera, que se han sentado aquí esta noche, también el Sin Pecado y el Banderín del Camino, ha sido director artístico del Paso Morado sin cobrar absolutamente nada, dos conferencias gratuitas todas las semanas en institutos de enseñanza de Almería, Murcia y Alicante, ha sido durante un año padrino de honor de Asofem, asociación a la que quiero muchísimo, que es Enfermedad Mental de Lorca, que por cierto tienen un evento en el Teatro Guerra que todo el mundo tiene que acudir, colaboraste desinteresadamente con el calendario de niños de Down Lorca y además involucrando a otros autores, me he enterado también que tras los terremotos hiciste un importante donativo a los niños de atención temprana, colaboraste con Curroja, con la Asociación contra el Cáncer y con los enfermos de fibrosis quística, conseguiste recaudar dinero para comprar una silla de ruedas y una grúa especial para mover a una niña con trastorno cerebral profundo mediante un proyecto que capitaneaste muy bien, por cierto, llamado Un Cuento para Irene. Esto es lo que yo he destacado y lo que yo he encontrado, ¿por qué esa afán de ayudar a los demás a cambio de nada? Bueno, no es a cambio de nada, es que me abrumas con tanta cosa, es a cambio de cariño, los que tenemos la suerte de tener nuestros hijos sanos, pues tenemos que empatizar con esos padres que tienen niños con problemas. Yo tengo la suerte de tener una empresa ya 29 años que va muy bien, me vienen de todas las asociaciones pidiéndome ayuda. Como le dices, que ahora estoy con un proyecto que se llama Todos con Raúl, me gustaría que aunque sea un euro metáis en internet Todos con Raúl, necesitamos 15.000 euros para que en un laboratorio de la risaca estudien con peces cebras, que es un niño de 9 años que tiene una enfermedad rara única en el mundo y ya llevamos 11.500 euros, nos faltan 3.500 nada más. Estuve hablando con Antena 3, pudieron ir allí, ayer estuve hablando con Televisión Española y le van a dar visibilidad. El domingo el Real Murcia lo sacó ayer al centro del campo y pidieron también y fíjate que es un niño con 9 años que ni siquiera se puede colgar las gafas porque no tiene orejas ni nariz, todas las terminaciones nerviosas le afectan. Entonces pues yo tengo la suerte de que, por ejemplo, hoy en España se han vendido 8 o 9 libros míos, mañana en España se venden otra vez 8 o 9 libros míos. Así todos los días. Entonces yo es un dinero que no cuento con él. Entonces cuando a mí luego la editorial a final de año me la da, pues intento ayudar porque es curioso porque mis hijos me dicen, papá, el calma te da lo que tú ofrezcas. Si das alegría vas a recibir alegría, si das amor vas a recibir amor. Y entonces intento aprender también un poquito de mis hijos. Siempre estás involucrado en todo lo que ocurre alrededor de esta sociedad, ayudas a todo el mundo, sacas tiempo para escribir esas 9 novelas maravillosas todas ellas, pero si te ilumina la cara cuando hablas de tus hijos. Bueno, mis hijos son el reflejo de los valores que le ha dado mi mujer. Virginia, que ya no la disfrutamos tanto porque está siempre fuera, estuvo un año en Londres en la Universidad de Westminster, que es una de las mejores universidades que hay, y lo consiguió por méritos propios, sacó 35 matrículas de honor en su carrera y es una de las universidades más caras que estáis en Londres y yo no tuve que poner un duro, ella se lo ganó. El año pasado estuvo en la ONU, estuvo dando una conferencia con Bill Clinton, que fue presidente de los Estados Unidos, sobre la problemática de la mujer india. Este año está en Bochum, al lado de Dusendorf, en Alemania, en un instituto dando clases de español. No para, pero es que luego mi hijo, yo ya desde los 10 años no puedo enseñarle cosas a mi hijo porque mi hijo me enseña a mí, mi hijo es un creativo, es un genio, una bestia parda, como le digo yo. Él quería hacer diseño y yo le decía, pues es bella arte. Dice, papá, voy a hacer las dos cosas. Está haciendo dos carreras de golpe, sacándoselo también todo con matrícula y están flipando con él. Seguramente, pues cuando termine, las cunas del diseño son París y Milán, pues se irá. Pero lo más importante de todo es que, con 18 años, se va a vivir solo, cocina solo, plancha solo, se lo hace todo solo, aparte de estudiar. Y para mí no era importante que fuera un buen médico, un buen arquitecto, un buen abogado. Para mí era importante que fueran buenas personas. Y yo creo que su madre y yo pues lo hemos conseguido. Yo creo que os movéis en tu familia en un momento donde hay muchísima actividad, están muy despiertos, muy pendientes de las causas que realmente cuentan y por las que hay que luchar. Y yo creo que todo eso te ha hecho abrir los ojos y ver qué necesita tu ciudad. Cuéntanos cómo pasaste esa barrera de crear tú un proyecto, de soñar con él. Porque yo recuerdo alguna vez que has pasado por aquí y me has dicho, me encantaría Ángela hacer esto, cortar esta calle, crear esto, crear lo otro. Siempre has estado con esos sueños en mente y de repente, cuando te atreves a ir a contarlo, ¿qué pasó? Pues pasó que se lo conté a Pencho. Yo también soy empresario, entonces veis Lorca triste. Es normal que después de un terremoto, de unas inundaciones, una crisis, pues yo creía que sabía cómo se podía activar económicamente, culturalmente, turísticamente. Y simplemente le llevé un proyecto, pero un proyecto para que lo hiciera por concejal de cultura de turno o el que le pidiera conveniente. Y me sorprendió que sin conocerme nada me dijo que lo hiciera yo. Y le dije que no. Le dije que no porque tengo un comercio, tengo mi familia, tengo mis libros, mis conferencias, mi paso morado. Y entonces, pues suponía un sacrificio tremendo. Pero él insistió, insistió y yo se lo dije, digo, mira, yo no tengo aspiraciones políticas. Culturales, sí. Culturales me muero por Lorca. Yo, mi ADN es mi acento. Y entonces me dijo, dice, mira, la cultura es lo más amable dentro de la política. Yo te voy a dar un buen presupuesto y el dosier que me ha pasado de casi 300 folios va a ser mi programa completo. Y ha cumplido la palabra. Yo no conocía a Pencho, me he encontrado una persona transparente que sabe escuchar, que delega a los demás. Ha hecho un equipo precioso y de gente muy válida y la verdad es que estoy contentísimo en ese aspecto. Tengo la impresión que eres el primer candidato de la historia de Lorca que ya viene con un proyecto para empezar, que ya va contándole a la gente lo que quiere hacer en caso de llegar. No, lo que pasa es que yo, como hablábamos antes de mi hijo, lo he incurcado también la cultura del viajar. El viajar te hace tener la mente más abierta, el corazón más abierto. Hemos viajado muchísimo, hemos visto cosas que se podían aplicar aquí a Lorca y esa es realmente la idea. Y entonces, pues, yo quiero aplicar todo eso en Lorca. Y si me lo permite, por supuesto, seguir hablando de mí, me gustaría hablar de proyectos porque luego vienen políticos que empiezan a enrollarse y no hablan de nada. Yo lo que tengo son muchos proyectos. Yo necesito dos horas para hablar. Aprovecha la situación. Tú ya sabes cómo soy, que yo siempre busco, pues eso, la parte más humana de la persona que se sienta. Pero entiendo que yo tampoco conozco ese proyecto cultural y creo que es el momento de que lo cuentes. Bueno, pues, yo creo que Lorca es la joya del sureste y así se llama mi proyecto, porque en todo sureste peninsular hay una ciudad con el potencial que tenemos nosotros. El problema es que los lorquinos lo dicen, aquí no hay nada. Veréis, tenemos Granada, Toledo, Segovia, que no tienen allí la General Motors ni grandes fabricantes de coches. Trabajan con la cultura, los monumentos y la gastronomía. Yo creo que esas tres cosas, esas fórmulas, no las podemos aplicar a nosotros. El año pasado, en el 2018, vinieron seis millones de turistas a Murcia. España ha sido el primer punto, el primer destino turístico mundial. Entonces, yo creo que tenemos que intentar coger parte de ese pastel porque eso, quieras que no, genera dinero. Entonces, hay que ampliar la oferta turística y museística. ¿Cómo? Pues siendo originales. Tenemos, por ejemplo, el Valle de las Conchas, que muy poca gente la conoce, que está en la Rambla del Estrecho, y es un lugar donde tú llegas y vas pisando caracolas, vas pisando inofósiles de erizo, ves arrecifes de coral petrificados, incluso hay una parte que yo le llamo la Capilla Sistina de la Valle de las Conchas, que salen y las estalactitas son caracolas. Aquello es increíble, hay millones y millones de crustáceos. Y eso es de hace 150 años, de la época del Pleistoceno, y se podría poner en valor simplemente con una pasarela de madera, que serían unos tres kilómetros que lo recorren, y si encima ponemos alguna réplica de algún dinosaurio y tal, que a los niños les gusta, sería bestiar, porque estamos hablando de un museo de fósiles naturales en un valle real, y yo creo que vamos, es que es Dinópolis, entonces tenemos que explotar todos los recursos, y estamos hablando de que es una inversión mínima, y la repercusión sería bestiar. Por ejemplo, Cárcer Chef. Resulta que tenemos un módulo de hostelería y restauración en el bosco, metidos en una nave, en un pabellón, que casi nadie sabe que está allí, pero funciona de maravilla. Tienen tu pie de abracita y te dan para dentro de un mes, y se come por 15 euros, como si estuvieras comiendo en un sitio de un gran chef. Entonces la idea es, como se va a restaurar la cárcel, traerse allí a estos alumnos, porque vamos a conseguir que en el casco histórico vamos a ver estudiantes subiendo a la Plaza de España, tomando café en el recreo, luego, por ejemplo, cualquier turista, cuando termine en la Plaza de España, ¿de dónde podemos comer? Puedes comer en Cárcer Chef, puedes comer en el patio de la cárcel, en una celda, puedes ver cómo los alumnos trabajan. Además, si tenemos la suerte de, en la parte de arriba, hacer una residencia para estudiantes, ahora está de moda estudiar gastronomía. Podría venir gente de Huercalovera, de Bleblanco, de Ayla, de Totana, a estudiar a Lorca y tener esa vida en el casco histórico. A 50 metros de San Patricio y de la cárcel, hay 45.000 metros de suelo público que estaban antiguos depósitos de agua que ahora están en desuso. Ese sería uno de ellos, Fran, es que el tiempo va pasando, estamos viendo imágenes que... Sí, pues bueno, pero una maravilla, los chavales, ya te digo, cómo trabajan. Yo he podido, he de gustar alguna de sus cosas y, sinceramente, dando la altura. Y entonces, bueno, no te preocupes, aunque no se ven las imágenes, en frente de, como te decía, hay 45.000 metros de suelo público y hay un gran desnivel. Ese desnivel se puede hacer dos plantas sobre superficie de aparcamiento y en la parte de arriba hacer lo que sería el Zoco de Lorca, que es como la arquicería de Granada, callecitas estrechas, donde se ponen hasta 60 locales de 80 metros que se alquilarían a 250 euros nada más. Con esos 250 euros ingresaría el ayuntamiento 15.000 euros al mes, aparte de la gestión del aparcamiento. Y tendríamos marroquinería, souvenir, tetería, una zona también que daría muchos juegos al casco histórico que queremos reactivarlo. ¿Cómo se activa? Pues también llevando turismo y llevando negocios y llevando, como estamos hablando, estudiantes. Luego, hay una cosa que es muy sencilla de hacer, que es el Bosque Encantado. El Bosque Encantado sería en las Anamedas, tematizar, pues lo que son una serie de árboles, también poniendo una serie de personajes, como duendes, elfos, alguna bruja. Y eso es tan sencillo como que un abuelo llega allí con su nieto, coge el móvil, se mete en la app y te pone la historia de cada uno de ellos, que yo quiero que sea cada uno de los escritores que hay ahora mismo en Lorca, escriba una historia, una leyenda sobre ellos. Ya ahí me están llamando de Alcantarilla, el otro día me llamaron de Alicante, de colegio, que si eso ya está en marcha para venir y traer a los niños. Fíjate qué cosa más sencilla. No estamos hablando de grandes inversiones, estamos hablando de lavarle la cara a lo que tenemos. Los carros de Sensa. Sensa es Semana Santa. Tenemos el centro de artesanía, que depende de la región de Murcia, entonces sería pedirles que nos dejen tematizarlo. Mantener la artesanía que hay, pero nuestras artesanías también son nuestros bordados y esos enormes carros que salen en Semana Santa, que solo se ven jueves y viernes santos. La Saba, el Nabuco, el Nerón, la Cleopatra. Tú imagínate entrar al centro de artesanía y estuviera tematizado como si fuera una gran pirámide, porque al final lo que consigue es que cuando se vaya de aquí un turista y dice, oye, mira, he visto un valle con dinosaurios, he visto entrar como a una pirámide, he comido en una cárcel. Tú imagínate la cantidad de cosas que ofrece y seríamos distintos a cualquier otro punto de la región y te diría de España. Solo hay en el mundo dos restaurantes dentro de la cárcel, uno en Japón y otro en Londres. El del Londres, 2016-2017, ha sido el mejor restaurante del mundo. Yo creo que tenemos que potenciar eso. El Museo del Teatro Guerra, por las mañanas, que está cerrado, tematizar una exposición de vestuario, por ejemplo, de la ópera, del fantasma de la ópera y llevar a los turistas a que recorran el teatro más antiguo de la región. Sería maravilloso incluso los sábados hacer una visita teatralizada, en donde ellos participen buscando a ese fantasma como si existiera de verdad y que tuviéramos personajes de la compañía del Teatro Guerra, pues moviéndolos. Otra cosa que es muy sencilla de hacer en el huerto, en el parquín del huerto de la Rueda, hay una zona que se puede poner para autocaravanas. Hay un boom del turismo de autocaravanas. Ellos llegan, se instalan, cogen su bici y comen fuera, compran fuera, hacen la vida fuera y tienen una media de unos 100 euros diario lo que se gasta el turismo de autocaravanas. Si encima le ofrecemos una ruta por las tierras vivas del sureste, que serían nuestras pedanías, y tú le dices, si visitas cuatro pedanías, vas a tener este premio, un diploma de embajador. Si visitas siete, tal, y si visitas diez, pues te vamos a dar tal. Entonces, también incentivamos por todas nuestras pedanías, que es muy sencillo, es un espacio asfaltado donde puedan aparcar. Oye, Fran, toda la gente que te esté escuchando y que quiera saber más de todo este proyecto y que puedas desarrollarlo con más profundidad, ¿cómo pueden saber más de ti? Bueno, yo ahora todos los días estoy subiendo a Zoipo un proyecto en nuestro programa, lo tengo también por aquí, es un desplegable. Vamos también enseñando todo lo que queremos hacer y estamos yendo puerta por puerta. ¿Y esto que tengo en la mano? Cuéntame. Pues bueno, aparte del turismo cultural, está también el ocio. Queremos hacer sabadeando por Orca, sabadeando por Orca, que aquí tiene la pulsera, y esto solo se daría en los comercios, ya se han visitado cerca de 200 comercios, boca a boca. Y la idea es que, por ejemplo, que todos los sábados, desde Correo hasta la Cuesta de San Francisco, cortar la calle López Gisbert para hacer un gran núcleo peatonar, donde la gente pueda moverse y desde la 1 hasta las 10 de la noche, pues fomentar el tardeo, el tapeo. Queremos que de 5 a 6 haya unos conciertos de gente de aquí, gente que pinche. De 5 a 6 que los bares hagan unas happy hours, unas copas más baratas. Un lugar donde tanto los profesionales del Molino como los del Gigante, puedan quedarse con los niños para que hagan talleres mientras los padres salen a comprar. Y entonces, en los comercios, cuando tú compres en cualquier comercio, en cualquier cafetería, una peluquería, en una tienda de ropa, el comerciante te va a dar esa pulsera. Con esa pulsera vas a tener descuentos en el teatro, en los conciertos que se hagan en Felor, en distintas sitios. Porque así, de alguna manera, hoy yo quiero una pulsera. Consumen Lorca y la tendrás. ¿Quieres que nos dé tiempo a ver el vídeo de Film Music, uno que tenemos preparado? Sí, vale. Venga, pues vamos a verlo. ¡Venga, pues vamos a verlo! ¡Venga, pues vamos a verlo! Bueno, pues yo me he quedado sin palabras, dime tú. Bueno, el Lorca Film Music Festival lo dirigiría Josué Vergara, que tiene varios premios en Hollywood, es un gran compositor, tiene 26 bandas sonoras. Y solo hay dos en España, hay uno del Fumicine, que es en Tenerife, y otro que está englobado dentro del Festival de Málaga. Y él quiere hacer aquí un festival internacional de bandas sonoras de cine. Y entonces, claro, traería lo más granado, porque ahora mismo está en Hollywood trabajando, y es un enamorado de nuestra tierra, está varias veces aquí, ya hemos trabajado nosotros también con esta casa en varios cortometrajes. Y entonces la idea es, pues, acabar con la estacionalidad de la Semana Santa, que la Semana Santa funciona muy bien, pero queremos que el resto de meses haya cosas. Un festival de cine dirigido por un miembro del jurado de los Goyes, una feria del Libra dirigida por la Asociación de Creadores y Artistas Palin, que te puede traer 400 autores en un fin de semana, una parada rociera, una serie de eventos para que Lorca esté viva y, en definitiva, pues, traiga turismo, que es lo que hace falta. Ahora tenemos una nave en Ifelor que cabe en 10.000 personas y queremos hacer el Bibardi Music Festival, Bibardi es por las cuatro estaciones. Queremos hacer en primavera, verano, itoño e invierno cuatro macroconciertos para que, precisamente, pues, traiganse en los hoteles, en los restaurantes y que haya vida en la ciudad. Muy bien. Pues yo me he quedado con ganas de más, pero el programa llega al final. Fran, lo bueno que tienes es que todo el mundo te conoce, sabe dónde estás y yo creo que todo el que quiera saber más tiene que acercarse a ti y vivir contigo ese sueño que tienes por Lorca, esa Lorca con la que te imaginas qué es lo que necesita y lo que te vas encontrando por tus numerosos viajes y, quién sabe, si algún día escribirás un libro sobre todo esto que te pasa, porque menuda vida la tuya. Bueno, la vida es muy sencilla y las cosas hay que verlas siempre desde el punto de vista de la felicidad. A veces tenemos la felicidad y no sabemos que somos dueños de ella. Muy bien. Pues muchísimas gracias, como siempre, por venir. Nosotros llegamos al final del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!